Hola, bienvenidos un día más al canal Pumping Pie Girl En el vídeo de hoy toca que como en un día Y ya sabes, si te gusta este vídeo por favor dale a like y suscríbete Vamos a empezar Voy a hacerme un salmón que he comprado hoy al salir de la piscina A ver, está aquí dentro metido El salmón Lo voy a hacer en la airfryer con un poco de mantequilla y poco más Y después para acompañar voy a hacer judías verdes con chistorra en vez de chorizo y tomate Este tomate, que esta es mi marca favorita de tomate Está bastante bien de ingredientes y bastante bien de macros Ingredientes solo lleva tomate y sal 99,8% de tomate y sal Y de macros, hidratos de carbono 3,9 Así que muy bien La chistorra también bastante bien Tiene 1,4 de hidratos de carbono Y de ingredientes muy bien Vamos allá Música 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 Bueno y esta es mi comida de hoy Como ya os dije Como ya os dije las judías verdes con tomate y chistorra Y el salmón Que se me ha deshecho un poco porque está que se deshace literalmente Y me costó un poco sacarlo de la airfryer Y ahora vamos a comer Y nos vemos dentro un rato Música Música Bueno ya estamos de vuelta Vamos con la cena Voy a hacerme una ensalada de cena Voy a llevar anchoas Aguacate Lechuga Atún en aceite de oliva virgen extra Este lo compré en el corte inglés En el supermercado del corte inglés Y no estaba mal de precio Queso de cabra En rulo Medallones Pimientos del piquillo Y los huevos duros que vais a ver hirviendo dentro de un rato Porque los herví antes de irme al trabajo Y no sé si echaré otra lata de atún Porque tengo muchísima hambre Mañana yo hago ayuno intermitente Entonces no voy a desayunar Y mañana me espera otra hora y media de natación Así que a lo mejor me echo otra lata de atún Vamos a empezar Música 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 Bueno y esta es la ensalada de hoy Es mi cena Llega un montón de atún Queso Pimientos del piquillo El aguacate Las aceitunas La lechuga El huevo De todo un poco Ya sabes Si te ha gustado este vídeo Por favor suscríbete Dale a like Y nos vemos el próximo día Un saludo Música Música Si te ha gustado este vídeo Te dejo en el centro El botón para que te suscribas A los lados tenéis dos vídeos más Para que no despertéis nada Y con esto y un bizcocho Nos vemos en unos días Música 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 Música